La CIA junto a la DEA coordinan una operación militar dentro del territorio venezolano. La Dirección de Inteligencia de Colombia ha estado con muchas conversaciones junto a la DEA y la CIA para coordinar una operación para enfrentar a los cabecillas de los grupos rebeldes que se encuentran en Venezuela realizando negocios ilícitos que favorecen a Nicolás Maduro. ¿Cómo lo favorecen? En dinero. ¿Y qué ha dicho ahora la administración de Biden? Ya lo dijeron. Se requiere una coalición de países también para que sigan sancionando a Nicolás Maduro. Van a empezar a llamar a todos los países porque la idea es que Maduro se quede sin dinero porque ese es el único ingreso real que le queda tanto a la FAM, los altos mandos, como a Nicolás Maduro. Y estamos hablando, por supuesto, del ingreso de las ventas de mercancías ilícitas. Es por eso que están tratando de defender como puedan eso. Ahora vimos que el régimen de Maduro se ha inventado que viene un golpe en contra de la soberanía de Venezuela, que están sobornando a la FAM, a los militares, que están jugando sucio y que todo lo que dice Colombia es falso y que de hecho es Colombia el país que hace todas estas atrocidades de la venta de mercancía, etc. Eso siempre lo hacen para confundir. Todo lo contrario. Pero todo es para darle la vuelta a lo que en realidad sucede. Un grupo operacional especial se dispone a detener dentro del territorio venezolano todas las operaciones ilícitas que todavía le dan oxígeno al régimen de Maduro. Sin esos negocios, Maduro no puede continuar en el poder. Ya le han quitado todo a Maduro. Las sanciones lo han afectado realmente. Pero es por ello que él necesita ahora continuar teniendo ingresos. Pero la DEA y sus operaciones dieron en el clavo y han sacado de circulación a muchos socios, inclusive con el Comando Sur. Pero ahora quedan los grupos rebeldes y ellos representarían el 70% de los ingresos de Maduro y el régimen. Si logran sacarlo de la región, Maduro va a estar en problemas. La desesperación de Padrino López hizo que él diera un mensaje de parte de la FAM, pero no representa el sentir de la FAM. La FAM, sus militares más humildes, no los altos mandos, quieren una vida mejor. Quieren salarios dignos, quieren ser respetados, no quieren ser mandados por cubanos ni iraníes. Quieren tener bien a su familia. Y si la oposición junto a Washington logran reclutarlo con un salario entre 300 a 600 dólares, el régimen va a estar en problema. Maduro no puede pasar de 14 dólares al mes y ya no tiene con qué comprarlos. Y los altos funcionarios que mandan todavía a estas miles de humildes tropas no van a poder seguir manejándolos, porque a ellos también se les va a ir acabando la fiesta. Colombia y Estados Unidos tienen clara la ruta. No es una invasión, es una operación dentro del territorio de Venezuela para desarticular al régimen de Nicolás Maduro. Eso es lo que viene. Díganos usted qué opina.